Continuando con los bellos himnos litúrgicos que la Iglesia nos coloca, decimos, abrid el corazón, es el quien llama con voces apremiantes de ternura. Y esa voz se convierte hoy en palabra, en esta bella palabra del Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 13, de los versículos 18 a 21. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, en este pequeño frasco tengo unas mil semillitas de mostaza, porque son pequeñísimas, mira, mil, o sea que aquí puedo decir que tengo mil árboles, mil árboles que servirían para hacer todo un bello bosque, una bella arboleda. Pues mira, así es el Señor con nosotros. Nos dice que debemos ser como esa pequeña semilla de mostaza que Él a su vez siembra en nosotros. Ustedes imaginan donde toda una ciudad se llene de miles y miles de hombres y mujeres como tú y como yo, que como esta pequeña semilla vayamos a dar frutos, vayamos a mezclarnos en este mundo, no para dejarnos dominar y absorber por el mundo y sus violencias y su pecado, sino para llevar el Evangelio, para llevar la noticia del amor de Dios, para anunciar que el amor de Dios siempre está con nosotros. y que nos arrulla como el viento y como el aire nos acompaña siempre. Qué distinta sería la vida de muchos de aquellos que allá atrás trabajan pero anhelan una vida mejor que en una de estas pequeñas semillas, la palabra del Señor que tú debes llevar, al conocerla y al tenerla, serían tan felices. que seamos misioneros en el mundo de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.